Ahora en los estudios, exitosa Arón Espinosa, candidato al Congreso por el Partido Podemos con el número 2. Bienvenido, muy buenos días. Gracias Nicolás por la invitación. Quisiera que comencemos como hacemos con los candidatos, por lo general, con una breve presentación de cada candidato. ¿Quién es Arón Espinosa y por qué quiere ir al Congreso? Bueno Nicolás, yo soy Arón Espinosa, padre de familia, empresario en el rubro de salud, un emergente, exitoso, que a base de mucho esfuerzo y sacrificio, hoy puedo decir que he logrado esa estabilidad que muchos peruanos desean. Esos peruanos que se esfuerzan el día a día, que todos los días salen a trabajar, que comienzan de ambulante, la informalidad y que luego van creciendo y se van formales. ¿Pero cuál es la historia personal? A ver, mi historia personal, yo soy un peruano con mucha historia marcada. A la edad de los 6 años mi padre nos abandonó. Nosotros éramos 7 hermanos, 6 mujeres, único hombre yo. A la edad de los 6 años tenía que salir a trabajar. Mientras mi madre iba a un comedor popular y en Santoy, en el Agustino, donde preparaba el famoso trigo y a cambio de eso, de cocinar, le daban 8 raciones, que es lo que ella llevaba a la casa. A mí me marcó mucho esa etapa inicial de mi vida. Me tuve que ir a trabajar al cementerio El Ángel, a poner flores, a limpiar los nichos. Qué de chivolo ha sido. De 6 años, 6 años Nicolás. Tuve la suerte de llegar a una casa ahí en el Agustino de una señora que me acogió, que me acogió, me dio la protección, me mandaba al colegio. Me pagaba mi uniforme, me pagaba el colegio. Y no tenía ninguna vinculación familiar. Ninguna vinculación. La señora Dora, a la cual le agradezco desde aquí, ¿no? Y todas las veces, lo que puedo mencionar siempre lo digo, ¿no? Gracias a ella, pude terminar mi primaria y mi secundaria. Luego, cuando ya terminé la secundaria, me fui al cuartel a servir a mi patria. Dos años serví a mi patria. Ahí conocí un mayor. O sea, haciendo servicio militar obligatorio. Servicio militar obligatorio. Ahí conocí a un mayor que me dijo un día, tú tienes que ser alguien en la vida. No te puedes quedar soldado. No puedes terminar el servicio y salir a la calle. No. Tienes que ser alguien en la vida. Y ahí fue donde él me ayudó para postular la escuela oficial del ejército. Hoy mis promociones son comandantes, coroneles. Pero lamentablemente no tuve los recursos para pagar la garantía. Y tuve que desistir de querer ser militar oficial del ejército. Con él me fui a trabajar a Yacucho. Ahí conocí a mi esposa. 26 años de casado. Tengo tres hijos. Mi hija, la mayor, es odontóloga. Ha estudiado en el extranjero, una especialidad. Mi segundo hijo estudia Derecho en San Martín. En la tarde estudia Ciencia de la Comunicación. Mi último hijo tiene 13 años. Y estudia en el tercer año de secundaria. Mi padre no me dio educación. Mi padre no me dio formación. Sin embargo, yo le doy valores y educación a mis hijos. Y por eso es que hoy es el momento que los peruanos de a pie, los peruanos emergentes, los peruanos que representamos a la clase pobre, clase media, representemos a nuestro país. Y le volvamos la confianza a los peruanos. Hoy eso es lo que me motiva. Ahora, ¿cómo se convirtió Arón Espinosa de toda esta historia que nos ha contado como veedor en empresario, en promotor de servicios de salud, que es lo que hace, ¿no es cierto? Con Daffy Salud. A través de este mayor, él vino a trabajar al hospital militar y ahí conocí un poco el tema de medicamentos. Pude viajar al extranjero y aprendí que en Ecuador, en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, en Chile, la medicina cuesta la tercera parte de lo que cuesta en el Perú. Y comencé a importar medicamentos. Y así fue que abrí pequeñas boticas, abrí una cadena de boticas y ahí fui incursionando en el tema de salud. Hoy Daffy Salud tiene 14 policlínicos a nivel Lima y trabajan 2.500 profesionales de salud. Y yo no soy médico. Yo no soy médico. Y te demuestro que cuando hay ese compromiso, esas ganas de salir adelante, esas ganas de hacer las cosas bien, primero por tu familia, porque todos los resultados buenos o malos son para tu familia. Y después atender a más de 3, 4 millones de peruanos que se atienden en Daffy Salud, a una consulta de 10, 15 soles, te permite tener la sensibilidad. La sensibilidad, nosotros hacemos campañas de salud en muchos lugares de Lima y vemos que las autoridades acá en Lima no tienen presencia. Falta de muro de contención, agua, pistas, veredas, y qué sé yo. Realmente es una total inasistencia. Ahora, Arón, ¿tú eras consciente de que, es decir, a mí me tiene sinceramente muy afectado esto de Gregorio Santos, porque yo en determinado momento, si puedo ser sincero, y no sé si eso significa reconocer un altísimo grado de ingenuidad, yo pensé que él era una víctima. Yo pensé que por su postura, que uno puede estar de acuerdo o no con él, pero digamos, era uno de los supuestamente más radicales opositores al proyecto de Conga y esto planteaba toda una discusión que hoy está nuevamente sobre el tapete. Es decir, lo mal que hemos manejado el tema de la explotación de nuestros recursos mineros. Esa conjugación que se tiene que hacer entre el Estado, las comunidades que viven en la región bajo su... ¿no? Que el mineral está bajo sus pies y la empresa privada que trae tecnología y recursos para explotar esa... ¿no es cierto? Pero, en fin, y yo estaba convencido en un momento que a él lo habían metido preso por eso, ¿no es cierto? Y es más, hice esfuerzos porque él tuviera el derecho cuando era el candidato preso de que pese estar preso pudiera hacer campaña y me peleé por eso y fui y lo entrevisté en la cárcel, cosa que no hizo nadie y por eso me produjo una profunda decepción, ¿no es cierto? El final de la historia es que era uno más metido en la corrupción. Entonces, algo así como que no queda en quién creer, Aarón. O sea, los políticos dicen casi cualquier cosa con tal de llegar, pero una vez que llegan se olvidan de sus promesas y las traicionan y lo único que están pensando es cómo forrarse, ¿no? Decías, mira, yo le devuelvo a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por mí. Yo tengo una fundación en el Agustino que año a año hago mucho trabajo social con niños jóvenes, adultos mayores, con campaña de salud, con ayuda, mucha ayuda hago en el Agustino. ¿Y por qué? Porque es mi distrito donde nací, donde crecí, ¿no? Y me gusta ayudar y me gusta trabajar. Nunca les pido nada. Nunca les pido, oye, te doy esto, voté por mí o haz esto por mí, sino siempre lo hago porque me nace. Hoy, tengo la tranquilidad de poder, a poder tener éxito en la parte privada y, por ejemplo, mi sueldo lo voy a donar al pericultorio. Yo no voy a cobrar sueldo. Yo no entro a vivir del Estado. Yo entro con las ganas de poder devolverle la confianza a los peruanos. Yo creo que, Nicolás, todos tenemos derecho a la duda y yo me permito pedirte que me des la duda y tú vas a ver que si este año y dos meses... El beneficio de la duda, como se dice. El beneficio de la duda y eso va a hacer que a mí me haga más fuerte para poder lograr mis objetivos. Mis objetivos es representar a los peruanos de a pie y llevar adelante devolverle la confianza. No creas, es difícil hacer campaña política hoy. La gente te dice ¡Corrupto! ¡Ladrón! Pero yo no soy corrupto ni soy ladrón. Nunca he sido funcionario público, nunca he ocupado ni un cargo público. Sin embargo, ese es el pasivo que uno tiene que cargar, ¿no? Cuando es el campaño, no, no queremos escuchar a los corruptos. La responsabilidad que tiene la gente que llegue al Congreso después de las elecciones del 26 de enero es enorme, que es comenzar, porque yo creo que esto va a ser un largo y duro proceso, a devolverle la confianza a la gente en la clase política, en los políticos, o terminar de destruir lo poco que queda, ¿no? Así es. O sea, las pocas esperanzas que quedan pueden ser destruidas. Por eso es tan importante este Congreso que vamos a elegir el 26 de enero. Por eso que son rostros nuevos. Por eso son rostros nuevos. Yo represento a los emergentes de este país. A los que impulsan la economía de este país, yo represento a ellos. A los que tenemos sueños de que nuestro país sea un país para todos, que no sea solamente para los ricos y que los pobres no tengan derechos. En los hospitales, las colas, 500 personas se mueren en los hospitales al día. Al día, 500 personas por falta de atención, por falta de cama, por falta de sala de operaciones. un hospital en Lima Este, el hospital de Ate Vitarre que hasta ahora no se inaugura. Y usted sabe que al costado de la municipalidad está el hospital de Vitarre. Y la gente se atiende en los contenedores. Es increíble. Bueno, ya la semana pasada empezaron a abrir la atención de consultorios, ¿no es cierto? Pero es increíble porque, es decir, hemos tenido todo un tema con la corrupción pero también con la ineficiencia, ¿no es cierto? Definitivamente. O sea, que han ido en realidad de la mano y ha sido una tragedia. Pero en fin, muchas gracias a Aarón Espinosa por estar con nosotros. Mucha suerte. Gracias a ti. Va con el, unas palabras finales Aarón, como hacemos siempre con nuestros invitados. Sí, yo invoco a todos los peruanos y a pie, a todos los vecinos de Lima y del Perú en general, que este 26 de enero tengamos un voto reflexivo, tengamos un voto de conciencia y que marquemos la P de Podemos, la P de Patria, la P de Perú y escriban el número 2 del amigo Aarón. Muchas gracias, Nicolás. No. Y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por estar acá y una vez más. Mucha suerte.